Felices fiestas te desea, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En este sector, pues en Lomas de Miramonte, si ustedes recuerdan, pues por varios años, las familias estaban siendo amenazadas por una cárca, una cárcava enorme, incluso donde estamos, en este lugar, pues había un riesgo latente, incluso de desplome de diferentes viviendas, que incluso, pues varios muros se habían dañado por la misma formación de la cárcava. Esa formación de la cárcava, pues era por la ruptura de una tubería de aguayuvias, que era totalmente insuficiente para el caudal que recorre este sector, y adicional, pues había generado otros daños, como una tubería de agua potable, que se había dañado, entre otras cosas, pues que generaron daños en este sector. La cárcava, pues tenía más o menos una altura de 35 metros aproximadamente, es decir, era una cárcava bastante grande, pues cubría todo este sector, donde ahora, pues hemos construido un parque para que las familias que viven en esta zona puedan traer a sus hijos y puedan disfrutar un rato, pues de un espacio público nuevo en este sector, que ahora lo hemos cambiado en lugar de la cárcava que había. ¿Cuáles fueron las obras que nosotros tuvimos que hacer y que, pues, tal vez no son tan visibles en este lugar? Pues fue la construcción de una bóveda de 112 metros de longitud aproximadamente. Acá, pues usamos una técnica que fue a través de un túnel que tuvimos que desarrollar para poder construir esa bóveda. La bóveda, pues tiene 2.7 metros de altura aproximadamente y 2.7 metros también de ancho. Mencionar que, pues, se hizo una inversión de 1.6 millones de dólares para construir la bóveda, entre la construcción, la supervisión del proyecto y, pues, con esta obra estamos protegiendo la vida y el patrimonio de las familias. A través de la bóveda que construimos, pues hemos mejorado el área hidráulica en este sector, debido a la insuficiencia que había por la tubería de aguayuvias, que no tenía la capacidad necesaria para controlar todo el caudal. Se hicieron también algunas obras en la entrada de la bóveda para poder retener flujo de escombros y otro tipo de material que de alguna manera puede obstruir la bóveda, el área construida. Y, pues, obviamente se va a estar trabajando en la limpieza de esa zona para poder ir garantizando que no haya obstrucción en la nueva área hidráulica que hemos construido. El proyecto se desarrolló prácticamente en un plazo de un año aproximadamente e hicimos todo lo humanamente posible para que las familias estuvieran seguras. Hay videos, incluso de medios de comunicación del año 2017, del año 2018, donde pedían las familias en reiteradas ocasiones que se solventara el problema de la cárcava. Claro, con los siguientes inviernos, pues, el problema fue creciendo. Hasta ahora, pues, que se le dio una solución adecuada a las familias. Esta obra, pues, ya la habíamos terminado hace algunos meses, pero habían algunas cosas adicionales que nosotros tomamos la decisión también de desarrollar. Por ejemplo, habían cerca de seis viviendas que tenían parte de sus muros colapsados. Hicimos una reconstrucción de esos muros para poder garantizar seguridad a las familias que viven en este sector. Y decir, pues, que vamos a seguir trabajando con las familias. Sabemos que esta es una de muchas cosas que hay de necesidades en el sector de Lomas de Miramonte y en otras zonas aledañas. Pero lo importante es que vamos avanzando y vamos desarrollando proyectos como este que van beneficiando a las familias y van protegiendo, pues, los patrimonios. Porque ahora, en este invierno que pasó, pues, no hubo ningún problema. La obra funcionó al 100% y, pues, en los siguientes inviernos, pues, también la obra va a estar funcionando sin ningún problema y de esta manera vamos a garantizar que las familias cada vez estén seguras y lo importante también que estén en paz. Porque el hecho de vivir en un sector donde había una cárcava y que con el invierno, pues, esa cárcava se acrecentaba a su dimensión, pues, eso les daba intranquilidad. Las personas vivían prácticamente en sus obras debido a la problemática que se daba. Pero lo importante es que ahora están más seguros. Y eso es lo más importante de la obra pública, que ahora, pues, a través de esta obra no solo generamos empleos directos e indirectos a través del proceso constructivo que desarrollamos en el lugar, sino que también a la vez, pues, hemos beneficiado a familias que viven en este sitio. Muchas gracias. Sí, bueno, los equipos del centro de monitoreo ya están en nuestro país. Nosotros ahorita lo vamos a tener en unas instalaciones del Viceministerio de Transporte para poder controlar todo el parque semafórico y a la vez también todas las cámaras y sistema de fotomultas. De esta manera, pues, tomar decisiones con respecto al tráfico vehicular, porque no solo van a servir estas cámaras para el tema de fotomultas y también para el tema de los semáforos, sino que también para poder tomar decisiones sobre el tráfico, ¿verdad? Que esto creo que es algo importante. En diferentes partes del área metropolitana se instalaron cerca de 20 dispositivos de Bluetooth. Esto, pues, garantiza también alimentar el sistema del Viceministerio de Transporte para poder ver el tiempo promedio en el cual recorren los diferentes vehículos en diferentes calles y diferentes puntos del país. Y de esta manera también ir midiendo cuál es la velocidad promedio y cómo va cambiando, ¿verdad?, de acuerdo a las medidas que se van tomando. Porque hay algunas calles, por ejemplo, que cuando tenemos una alta afluencia de vehículos, la velocidad promedio anda entre los 15 hasta los 25 kilómetros por hora. Pero al tomar decisiones, pues, esa velocidad puede incrementar. Por dar un ejemplo, cuando estábamos en construcción del paso a desnivel en el sector de Opico, por ejemplo, pues, la velocidad promedio que teníamos en ese momento andaba por los 20 kilómetros por hora en la zona. Pero al nomás habilitar 5 minutos después de haber habilitado el paso a desnivel, pues, la velocidad promedio subió a tener 50 y hasta 60 kilómetros por hora en el momento que se habilitó, 5 minutos después, incluso comparándolo en el mismo momento, ¿verdad?, en el mismo instante. Entonces, la idea, ese, pues, estamos hablando de una obra grande, pero hay acciones pequeñas que se pueden desarrollar para reducir el tráfico vehicular en carreteras y, pues, la idea es que a través de esta tecnología, pues, podamos ir revisando y poder tomar decisiones que vayan mejorando los flujos vehiculares. Por ejemplo, que los semáforos tengan más tiempo en algún punto y esto, pues, alivie de alguna manera la carga vehicular en los momentos donde, pues, el tráfico cambia, porque esto hay que mencionarlo, muchas veces el tráfico no siempre se mueve de la misma forma. Esto depende de las temporadas, depende de una serie de circunstancias. Normalmente, pues, tenemos muchas personas en la mañana que van hacia sus lugares de trabajo y en la tarde, pues, las personas regresan hacia sus diferentes destinos. Pero, por ejemplo, en la época de diciembre, el tráfico se comporta de otra manera. Por ejemplo, vamos a ver ahí por el 25, 26 de diciembre que el área metropolitana de San Salvador, por su tráfico, va a ser mucho más fluido de lo normal, pero vamos a ver carretera al Puerto de la Libertad, por ejemplo, un poco más congestionada, porque por la época muchas personas visitan más ese sector. Entonces, hay medidas que tienen que ir cambiando para poder ir controlando el tema del tráfico, por ejemplo. Y así, pues, cada espacio y cada época, pues, normalmente es diferente. Pero bien, más allá de eso, es que vamos a tomar medidas a través del centro de monitoreo para poder agilizar el tráfico. Y con respecto a los semáforos, pues, estamos haciendo unas pruebas ahorita del sistema de fotomultas y con eso, pues, esperamos que pronto, pues, todo esto empiece ya a funcionar al 100%. Ahorita estamos terminando ya el proceso de la fibra óptica que se está instalando, el cableado de la fibra óptica, que al final, pues, esto va a garantizar, pues, que todo el sistema esté interconectado a través del centro de monitoreo. Y de acuerdo a esto, pues, ya se pueda dar la última optimización del semáforo. Hay algo importante a mencionar y es que si bien es cierto, hay varios puntos donde ya tenemos nuevos semáforos y de alguna manera, pues, los tiempos en el cual, pues, cambia de color, de rojo, amarillo y verde el semáforo es diferente a los que estaban antes, pero esta únicamente es una primera optimización. Los semáforos, ya cuando hayamos instalado todo el cableado de la fibra óptica, pues, van a funcionar interrelacionados entre sí, porque ahorita únicamente se optimiza puntual donde estamos colocando el semáforo, es decir, únicamente la intersección que se ha intervenido. Pero ya cuando esté la fibra óptica conectada al centro de monitoreo, pues, ahí se van a enlanzar todos entre sí y esto va a garantizar, por ejemplo, que tengamos corredores como el Boulevard Los Héroes, todos en color verde, por ejemplo, en ciertos momentos donde hay mayor circulación y con una mayor cantidad de tiempo, de igual manera en el ejército y así en otras zonas donde sabemos que el Constitución, por ejemplo, donde tenemos semáforos en la calle Principal La Gloria, calle El Volcán, calle Sacamil, y pues, eso va a garantizar que el flujo sea un poco más ágil en horas de mayor circulación para la carga vehicular. Pero, es decir, ahorita hay una primera optimización al poner el semáforo, pero está funcionando la intersección de manera individual, no reconoce, por ejemplo, el otro punto donde van a llegar los vehículos y esto va a ser ya con el cableado de la fibra óptica que estamos instalando y pues, se va a interrelacionar con el centro de monitoreo del Viceministerio de Transporte. En este lugar, pues, estamos beneficiando a más de 200 familias que viven en los sectores aledaños, tanto en el sector de Lomas de Miramonte como en los sectores que están cercanos a esta residencial. ¿Por qué? Porque de alguna manera si hubiéramos, si no hubiéramos intervenido y esta carga hubiera seguido avanzando, no sólo hubiera afectado a las familias de Lomas de Miramonte, sino que hubiera afectado a otros sectores, incluso a otros sectores aguas abajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, la quebrada que pasa por este sector estaba generando diferentes afectaciones en la zona debido a la falta de obras en este lugar. Lo importante es que ahora el proyecto ya está terminado, ya la obra, pues, está haciendo su función correcta y, pues, se le ha solucionado un problema histórico a las familias de este sector. En todo el territorio nacional, pues, hemos desarrollado más de 50 obras de mitigación en lo que va de este año, son proyectos, pues, que algunos se han ejecutado con fondos propios, otros con empresas que se han contratado para poder desarrollar las obras en diferentes puntos del país. Para ser exactos, sólo entre el MOP y FUBIAL se han desarrollado 93 obras de mitigación en lo que va de este año. Hay algunas, pues, que se han desarrollado en carretera, como por ejemplo, en el kilómetro 36 de la autopista Comalapa, también, pues, se han desarrollado obras en el sector de la carretera de Zacatecoluca, en la carretera antigua de Zacatecoluca, donde, pues, desarrollamos algunas obras de mitigación. En condominio Zatonal Soyapango, por ejemplo, hemos desarrollado una obra de mitigación importante, ahora las familias, pues, están más seguras. En Bicete, San Bartolio y Lopango no hemos inaugurado la obra, pero ya las familias, pues, ya están más seguras también en la zona. Acabamos de terminar prácticamente una obra en el sector de Santa Lucía, de la colonia Santa Lucía, pues, una obra para poder controlar el flujo de escombros que viene de la parte alta de una montaña que está en el sector y, pues, ese flujo de escombros ingresaba al sistema de drenajes. Ahora, con esta obra esperamos controlar ese flujo de escombros. Hay unas obras también en el Matazano, también, importantes, obras en el sector de Soyapango. Y, pues, hay otras obras que se terminaron también, si ustedes se recuerdan, en el río El Chagüite desarrollamos una serie de obras de mitigación, en la zona, estabilizamos diferentes taludes. De igual manera, pues, en el sector de la zona franca de San Bartolo, pues, desarrollamos una obra importante de mitigación. En el cauce del río Las Cañas, también, hay cerca de tres kilómetros que fueron intervenidos con obras de mitigación. En Ciudad Delgado, desarrollamos también una obra importante para poder reducir el riesgo de las familias que viven en el sector. y, pues, también, bueno, en Nejapa, por ejemplo, no lo hemos inaugurado, pero ya la terminamos, una bóveda que se reconstruyó, que se había dañado debido a las tormentas y, pues, hizo una mejora para poder solventar la problemática que estaba en la zona. Y eso sin contar, pues, una serie de obras también que se están ejecutando en este momento para poder seguir salvaguardando a la población salvadoreña. Bueno, en el transporte pesado, la mayoría de infracciones que se van colocando actualmente es por que muchas andan con sobrepeso. Hay que mencionar que, pues, tenemos básculas por el sector del Kilo 5 para poder controlar la carga que viene de la frontera de Lachadura, la carga que viene del puerto de Acajutla. Es más, aduanas, realiza una revisión respectiva de los pesos, ¿verdad? Incluso hay un documento que las empresas, pues, tienen un manifiesto que las empresas entregan aduanas y que ahí, pues, aparece el pesaje que tiene cada una de las unidades. Hemos detectado muchas unidades que no coinciden el manifiesto que tiene con el pesaje real, ¿verdad?, que tiene la unidad. Pero también hemos encontrado unidades a las cuales, pues, hay carga y descarga en otros puntos del país. Es decir, que a pesar que se hizo el pesaje, por ejemplo, por la zona del Kilo 5, pues, en diferentes puntos hay zonas de carga y descarga. Y de alguna manera, pues, han incrementado el peso. Y esto, pues, es un riesgo para la población salvadoreña ante accidentes viales. Es por eso que además de esos lugares que tenemos para poder realizar el peso, lugares ya formales del Viceministerio de Transporte, también, pues, tenemos básculas móviles que estamos llevando hacia diferentes puntos del país, en la carretera litoral, en la carretera panamericana principalmente, y, pues, en el Boulevard Monseñor Romero. Hemos tenido muchos controles en la autopista Comalapa para poder garantizar que la carga que pase por esos lugares, pues, pueda volver a ser pesada y, pues, garantizar que, pues, esté respetando el sistema de pesaje. Hay que mencionar también que hemos encontrado unidades en las cuales, pues, también han tenido modificaciones para poderle poner más carga. Es decir, unidades que tal vez son dos ejes, hacen modificaciones para que parezcan de tres ejes y, al final, de esta manera, pues, se le pone un mayor pesaje. Esas unidades han sido decomisadas porque este tipo de cosas no puede ser tolerada, ninguna alteración a la unidad. Y, pues, también, pues, hemos visto algunas cosas que no se cumplen, como, por ejemplo, no portar los documentos en regla en el caso de algunos transportistas o las condiciones en las cuales, pues, también las unidades han estado circulando, muchas veces, pues, no es la adecuada. Hemos visto llantas lisas y se han estado colocando infracciones también por ese motivo. Pero, bien, vamos a seguir mejorando con los controles al transporte de carga. Mencionar que el hecho de conducir una unidad, pues, incide muchas veces en tener una gran responsabilidad y muchas veces los accidentes, pues, no se dan por casualidad. Incluso el hecho de tener unidades con algunos desperfectos mecánicos, muchas veces es porque en el tiempo se van sobrecargando las unidades o porque en el tiempo, pues, no se le da el mantenimiento adecuado. Entonces, este tipo de cosas, pues, tiene que ir cambiando. De hecho, nosotros hablábamos con los empresarios del sector transporte de carga, el comenzar con diferentes revisiones técnicas vehiculares y por parte del viceministerio de transporte, pues, nos estamos preparando justamente con ese tema para que muy pronto arranquemos con revisiones técnicas vehiculares, no sólo a puntos específicos, porque ya estamos desarrollando revisiones técnicas en algunos controles que nosotros desarrollamos, sino que tener revisiones al 100% de las unidades del transporte de carga. Ya tenemos el tema de la zafra, ¿verdad? Ya hay varias unidades que están circulando en diferentes carreteras que están autorizadas, ¿verdad? Hay cierta restricción de horarios, como ustedes ya conocen, restricciones desde las 5 de la mañana hasta las 8 y media, 9 de la mañana. Esto depende, pues, de la carretera en la cual se pone el control, pero, pues, vamos a seguir monitoreando y vamos a seguir haciendo las verificaciones necesarias para que al final, pues, podamos proteger a la población salvadoreña. Carlos López, bueno, justamente usted acaba de decir, ponía en riesgo a nuestras familias, a nuestros niños, ¿verdad? A las personas que veníamos a disfrutar realmente de este parque, que con cada invierno realmente empezamos a sufrir las cárcavas que ya, las imágenes y las noticias, pues, ustedes lo han pasado en diferentes medios. Habíamos gestionado por años realmente esto y venían a ser solamente, digamos, arreglos cosméticos, pero, de hecho, con cada invierno se iba deteriorando y haciendo más grave la situación. Hoy realmente nos sentimos contentos. De hecho, ayer tuvimos una reunión y nos sentimos contentos, de verdad, de ver, no solamente primero por la seguridad que nos está brindando, sabemos que, o sea, hemos visto el desarrollo de toda la obra, fue una obra totalmente completa, prácticamente nueva, y eso nos da la seguridad de que en los próximos inviernos esperamos que así se va a mantener, que ya no va a haber el problema que estábamos experimentando, especialmente las familias que viven acá a la parte del parque, que incluso sufrieron el deterioro de sus tapiales, de sus muros, pero que también, pues, fueron reparados. Así que, primero, por la seguridad que nos va a brindar, ¿verdad?, la tranquilidad, y segundo, pues, por venir a disfrutar con nuestras nietas, con nuestros hijos, ¿verdad?, o un momento aquí, porque ha quedado sumamente agradable, porque el parque no contaba con ningún tipo de infraestructura. Eso es muy importante, pues, cuando venían a arreglar, solo hacían, bueno, ni grama ponían, creo yo. Entonces, hoy podemos ver, ustedes van a mostrar las imágenes, que el parque ha quedado realmente muy, muy, muy bonito, muy lindo, pues, y uno puede disfrutar de estos días que le da Dios a uno para venir realmente aquí a pasar un buen momento. No, realmente no había, pues, lo único que había era el andén, que está aquí alrededor, nada más, un circuito prácticamente, pues, pero ahora se han hecho incluso sendas, ¿verdad?, dentro del parque, se han puesto juegos, se han puesto mesas, ¿verdad?, para venir a disfrutar. Entonces, realmente todo eso, créame que, para nosotros, que hemos venido viendo año con año, insistiendo, pues, ha sido realmente una grata sorpresa, y realmente agradecemos de que finalmente la obra se hizo como debe de ser, ¿verdad? Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.